Crecer, 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 y a su sangre fluye por tu creer Crecer, crecer, me va llenando todo sin dudar Crecer, crecer, siento un gozo adentro sin igual Su cuidado ofrece todo lo que necesito Lo ha comenzado y sé que en su amor terminará Me alimenta la dulzura que hay en sus palabras Su sonido como humana, mi alma que a mí siempre fluye Crecer, crecer, con su sangre viva y la fe Es el cordón umbilical Crecer, 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 dentro de mi ser Crecer, 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 ya su sangre fluye por tu creer Crecer, crecer, me va llenando todo sin dudar Crecer, crecer, siento un gozo adentro sin igual Su sonido como humana, mi alma que a mí siempre fluye Crecer, 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 con su sangre viva y la fe